Veré por ti, que una vez la luz Desde que te vi, mi festidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me duele a pensar, que nunca me hacerás Ven, me enamoraré Aquí me hay una familia, venga Mira que Ya tiene en mí, enamoré esto Voy a ser feliz y con tu amor